Crees que siempre tú tienes la razón Llegó aquí princesa a decirte que no No tomes tanta prisa, tienes que hacerlo slow Hay muchos caminos, lo que importa es la unión Crees que siempre tú tienes la razón Llegó aquí princesa a decirte que no No tomes tanta prisa, tienes que hacerlo slow Hay muchos caminos, lo que importa es la unión Estoy cansada que me digan cuál es tu religión A qué grupo perteneces, de qué paisos Vivo en la tierra, esa es mi nación Estamos luchando por un mundo mejor Ya no creo que me digan que por la religión Una persona inconsciente llega a la iluminación Conciencia a cada paso es que te da la visión No busques allá afuera lo que hay en tu corazón Crees que siempre tú tienes la razón Llegó aquí princesa a decirte que no No tomes tanta prisa, tienes que hacerlo slow Hay muchos caminos, lo que importa es la unión Abre tu mente y vas a ver lo que tu corazón siente Es diferente, ya no te importa lo que piense la gente Estoy cansada que me digan cuál es tu religión A qué grupo perteneces, de qué paisos Vivo en la tierra, esa es mi nación Estamos luchando por un mundo mejor Ya no creo que me digan que por la religión Una persona inconsciente llega a la iluminación Conciencia a cada paso es que te da la visión No busques allá afuera lo que hay en tu corazón ¿Quién lo va a hacer por ti? Si no lo haces tú ¿Quién lo va a hacer por ti? Si no lo haces tú ¿Quién lo va a hacer por ti? Si no lo haces tú ¿Quién lo va a hacer por ti? Si no lo haces tú ¿Crees que siempre tú tienes la razón? Llegó aquí princesa a decirte que no No tomes tanta prisa, tienes que hacerlo slow Hay muchos caminos, lo que importa es la unión ¿Crees que siempre tú tienes la razón? Llegó aquí princesa a decirte que no No tomes tanta prisa, tienes que hacerlo slow Hay muchos caminos, lo que importa es la unión